Build for Asia es una innovadora muestra de tecnología de ingeniería y de seguridad eléctrica de edificios que se presenta en su 32 edición en Hong Kong. Responsables comerciales y profesionales de la industria de más de 10 países, junto con unas 500 marcas, ofrecen miles de innovaciones, que van desde equipos eléctricos, cable y alambre, hasta soluciones y materiales de construcción de eficiencia energética en los sistemas de seguridad. Cuando estos tres sectores se encuentran, lo llamamos Build for Asia. Seguimos ofreciendo una plataforma única de las industrias de Asia para reunirse, presenciar el desarrollo de la industria, la experiencia de las últimas tecnologías, revisar las nuevas tendencias del mercado, aprender y compartir ideas innovadoras en la construcción de una ciudad más verde, más inteligente y más segura. Build for Asia cuenta con áreas de exposición como Asia Build-Tex y LNX Security-Tex. La feria tiene como objetivo proporcionar el aprendizaje, la creación de redes de abastecimiento y de plataforma única. Con información de la oficina en Hong Kong, China, Noticias Xinhua.